Ya estamos conectando, ahí vamos, esperamos, ya estamos por TikTok, ya estamos por Facebook, uno en Facebook y uno en Google, ya estamos por ahí. Ok, no traes la crema y todo, no, no te vas a creer, no te vas a creer, no, no te vas a creer. Ya estamos conectando, chicos, y ahora sí, a ver, les voy a dar la bienvenida. Pues primero que nada, espero que estén súper bien, feliz inicio de semana, ya estamos arrancando con todo otra vez la semana, entonces díganos por ahí porque ya tenemos nuestro clima por fin prendido, díganos si se escucha bien, si escuchan algún ruidito para no saber, y si no, pues volver a sufrir nuestro canal, la uner. Oigan, pues síguense porque vamos a tener hoy una receta de una ganache o una crema como chocolatosa, porque realmente lleva la misma base de una ganache, que viene siendo crema y chocolate. Esta vez, como yo vivo en un lugar donde hace muchísimo calor, vamos a trabajar lo que es una crema que sea sucedánea, ¿sale? O sea, es una crema que sea sucedánea o una crema vegetal, y estoy hablando de este tipo de crema chantilly. Ustedes díganos si ya estamos. Sí, ya, todo bien, chico. Ok. Entonces, pues, hola chicos, espero que estén súper bien, se va a echar Daniel Sander decorando pasteles, y como les estaba platicando, vamos a hacer ahora un betún que va a ser cremoso de chocolate, ¿sí? Este betún lleva la base de lo que es una ganache, que es crema, más lo que viene siendo nuestro chocolate, que tiene que estar bien derretido, ahorita yo lo estaba metiendo al micro, y les voy a decir las cantidades, porque aquí ya tenía previamente batiendo la crema, para no hacerle tanto ruido ahí en lo que estamos transmitiendo, y vamos a necesitar lo que son de 400 a 500 mililitros de crema vegetal. Eso es muy importante. Como yo vivo en una zona donde hace muchísimo, muchísimo calor, sí necesitamos hacer crema base vegetal, ¿sale? Que sería como ese tipo de cremas. Vamos a ponerlas a batir. Y por otra parte, vamos a necesitar este tipo de chocolate, que es el chocolate sabor de chispas blanco, que si se fijan, en ese caso estoy trabajando el de Sicao, entonces este es el que vamos a trabajar, ¿sale? Acá lo que voy a hacer es empezarlo a derretir. Lo tengo que llevar como en varios lapsos, porque miren, se fijan como que apenas está derretiendo el chocolate, entonces me lo voy a llevar al microondas, como lapsos de 30 en 30 segundos, hasta que esté líquido. Vamos a llevárnoslo al micro. Sí, aquí apenas está conectando a la gente. ¿A qué? Aquí ya se está conectando a la gente. Dice, güerita Ramos, aprendo muchísimas recetas geniales, como la chef. Bien. Ahí vamos. La crema ya es que casi está terminando de batir, entonces lo puse un poquito antes para no estar ahí como contra el tiempo con ustedes. Entonces ahí vamos con esto. Ah, les digo que son... Vamos a ver este... 30 segunditos que volvieron a pasar del chocolate. Acuérdense que aquí tengo medio kilo de chocolate y vamos a irlo sacando del microondas de 30 en 30 hasta que se vaya metiendo. Miren, por ejemplo, aquí con el calor solito de lo que es el chocolate ya se va a terminar de fundir. Entonces a mí se me hace bien aquí, ¿sí? Entonces vamos a... A pasar un poquito, un poquito. Vamos a poner... Va a ser como una ganache. Pues podría ser invertida, ¿verdad? Porque la crema ya la vamos a tener lista, ya batidita para que esté más rápido. Aquí yo voy a agarrar a ti lo que es mi chocolate. Y es muy importante que el chocolate sí esté como a temperatura ambiente, chicos. Por ejemplo, aquí todavía lo siento, pues, calientito. Entonces, de hecho, eso tiene que pasar otro bowl de los plásticos porque como el bowl de plástico se calienta en microondas, a lo que está bien caliente y lo que va a pasar es que nunca o no va a tardar mucho en enfriar. Entonces, ahí van nuestros tips. Para que ustedes se acuerdan de conectar, estamos haciendo un betún de chocolate cremoso, o una ganache, pues, invertida cremosa. Y lo que hicimos fue batir lo que es de 400 a 500 mililitros de crema. Acuérdense que la crema siempre hay que quitarla muy bien antes de ponerla a batir. Y lo que vamos a hacer es llevarla a una velocidad, pues, sí, media alta, a que quede un punto firme como está, pues, nuestra crema. Yo la voy a estar todavía un ratito más porque con el calorón, pues, sí se hace suave bien pronto. Y por otra parte, tengo lo que es mi chocolate. Esta vez, como les decía, es medio kilo de chocolate. Yo estoy trabajando esta marca de Sicao que la encuentro en probadora gastronómica, el chocolate blanco. Y tiene que estar así de derretido para que vaya a fluir. Lo derretí en lapsos de 30 en 30 segundos. Y muy importante, que les digo que es el tip número uno, es que tiene que estar a temperatura ambiente lo que es un chocolate. O sea, es decir, si ustedes me agregan el chocolate... A ver, te hago así, ¿no? Si ustedes me agregan el chocolate que esté muy caliente, vamos a tener un contraste de temperaturas. Y, pues, va a pasar que, obviamente, se va a solidificar. Por ahí les tengo una receta del oscuro, porque lo hice con el Spider-Man. No sé si se acuerdan, ¿verdad, chicos? Que lo hicimos, pero con chocolate, pues, semiamargo. Y la verdad es que quedó delicioso. Entonces, ese Spider-Man lo hicimos para hacer de color negro, para que sean colores intensos. Pero varias personas nos dijeron de que, oye, Chetani, pero yo lo quiero hacer como con colores... Pues, colores vivos, colores más pasteles, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, dijimos, vamos a hacer esta versión en, pues, blanco. ¿Sale? Vamos a hacerlo que quede más fluido. Nuestro bowl, pues, ya no está caliente. Entonces, eso ayuda, porque, pues, si lo dejamos en este bowl, les digo que calienta en el microondas los bowls y, pues, se tardan más tiempo. Entonces, este ayer nos vamos a llevar. Mirá, acá le quito, te metiste poco. Por aquí Nelly Aguirre dice, Buen día, chef. Me encanta ver todas tus recetas. Tú me inspiras para hacer mis pasteles. Gracias. Gracias, chicos. De hecho, les voy a decir, eh, a mí me voy a ser muy sinceras. En esta parte, nosotros también, generalmente, hay un tipo de tupo que les enseñe mucho a tener los alumnos, así, muy, muy parecido. Este es diferente y es la primera vez que dije, vamos a hacerlo, pero de diferente versión. Así que, nos vamos a arriesgar todos juntos. Todos juntos esta vez. Vamos ahora sí a esperar. La manera, pues, de temperar. Hay que bajarle poco a poco la temperatura. Y los colores. Así. Está dando muy, muy roja. Y ahora sí. Por cierto, chicos, acabamos de subir video el viernes a nuestro canal de YouTube. Ahora está sin tuve tiempo de anunciarlo ahí en redes, pero, por favor, vayan a verlo. Está bien padre cómo empezar tu negocio de crepas. Así que, vayan corriendo por ahí, porque les va a ser vitales mucho. Está muy rica la receta de la crepa. Está bien flexible y bonita. Entonces, vayan corriendo por ahí. Por aquí, Iván González pregunta, si no tengo un micro, ¿puedo derretir el chocolate a baño María? Claro, de hecho, creo que el pelorito está más bonito. Entonces, porque el micro calienta de adentro hacia afuera. Y la verdad es que muchas veces se quema el chocolate. No sé si les ha pasado que se empieza a ver como durito del centro o así. Es porque quemaron el chocolate. Por eso es muy importante que es 30 segundos mezclar, 30 segundos mezclar, hasta que quede la consistencia deseada. Por aquí pregunta Claudia, que si la crema batida tiene que estar bien batida o punto yogurto. No, bien batida. De hecho, te lo voy a dejar más que un poquito todavía. Por aquí preguntan que a qué velocidad se bate. Yo cuando es para alisar un pastel, le dejo de 6 a 8 la velocidad para que quede bien batido. Pero si por ejemplo ahorita ustedes dicen, ay, ¿sabes qué? Pues no tengo así como que mucha, tengo batidora manual. Yo a la batidora manual le doy a máxima velocidad. Oigan chicos, aquí les voy a decir algo. Vamos a tomar lo que es un poquito de nuestra crema antes de dejarla más batida. Porque yo necesito temperar bien mi crema y no hacerle tanto. Si agrego yo el chocolate solito, aquí lo que va a pasar es que se va a cristalizar. Entonces mejor agrego un poquito de crema a esta parte. ¿Sí? Y esto vamos a dejarlo a que se empata por más tiempo. Pero antes, miren, lo que voy a hacer es mezclar, mezclar, mezclar. ¿Sí? Por aquí preguntan que si dijiste 600 de crema o 500. No, de 400 a 500. Está bien esa cantidad. Por aquí Luisa pregunta, disculpe, ¿dónde puedo ver lo de las crepas? Ah, en mi canal de YouTube de Corando Pasteles, chicos. Aquí ya voy a empezar la dirección. Váyanse ahí al canal de YouTube de Corando Pasteles. Tienen muchísimos, muchísimos tipos. Por aquí Silvia dice, gracias Chef por sus recetas. ¿Qué colorante se usa para el chocolate? Liposoluble en el caso de puro chocolate, pero en este ya puede agregar colorante en que está bien. Mira, ahí está. Ya empiezo a solidificar. De hecho ya se me ha estado solidificando porque ahora por fin tenemos clima. Entonces... ¿Puedes este, batirlo? Ahí está. Vamos a agregarlo a este. ¿Ya te... ¿Puedes qué? Ok, sí puedes. Ah, sí, sí, tú dices. Así rápido. Ajá, ya quedó ahí. ¿Sí? No puedo agregar el chocolate directo, chicos, porque se me cristaliza. Entonces ya tenemos aquí lo que es mi chocolate, ya tenemos aquí lo que es mi crema, que esté bien firme. Y vamos a integrar poco a poco lo que es este. Ya el chocolate ya se me empezó. Antes de que se empiece a enfriar ya no se va a solidificar porque trae crema. Entonces pues vamos a integrarlo poco a poco aquí. Y como diría Argenia, vamos a copiar ahí en el proceso. Ahí va. Y así se van poco a poco. Ahora vamos a agregar el otro tanto. Va a tender a endurecer un poquito, pero si no, también podemos huyar cupcakes para hacer colores y todo, ¿sale? Entonces este es en versión chocolate blanco. Les habíamos hecho ya uno que era el... Este va a quedar más suavecito, chicos, porque el nivel de grasa es un poquito más amplio que el semiamargo. Ahí va el otro. Pregunta. En el otro lado. Pregunta Miranda, que sí, la clase va a quedar grabada porque no llegó a ver el inicio. Sí, Miranda. Es que hoy se me tuve el inicio bien rápido, ¿verdad? Es que según yo, quiero hacer ya los videos más cortitos, según yo. No lo he logrado a la gente. En eso andamos. En eso andamos. Ahí está. Mira, creo que ahora lo vamos a bajar. Ahora vamos a bajar todo lo de la orillita para que se comience bien el chocolate. Y ya... Ay, ya, ya me manché aquí. Ya tenemos esta parte. Vamos a raspar. Porque cuídense que este tipo de bowl de aspa no llega hasta el fondo. Entonces, es importante raspar hasta el fondo. Ya que está aquí, vamos a terminar nuevamente. Aquí, Marifer pregunta. Y si cuando añades el chantilly, el chocolate se pone en grumos, ¿qué puedo hacer? Es normal porque el chocolate es más firme, pero pues nada más... Pueden seguir batiendo nada más que se va a suavizar. Entonces aquí sí hay que tener cuidado en esta parte. Y lo que pueden hacer es volver a meter un poquito al micro lo que era su crema con lo que es el chocolate, ¿sí? Pueden, si tienen más tiempo, pueden inclusive dejar batiendo más y luego lo llevan a refrigerar. Si tienen más tiempo, por ejemplo, en mi caso, pues no, porque si yo lo bato más, ahorita lo voy a super suavizar, ¿verdad? Y lo que va a pasar, miren, aquí ya está. Queda bien firme. Lo que va a pasar es que lo llevo a suavizar y luego tengo que llevarlo a refrigerar nuevamente y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, nos vamos a ir así. Ahorita vamos a dejar colorante. Y lo pueden poner directo sobre los cupcakes. También ya así listo, también con este pueden envectuar. Depende de la consistencia que ustedes quieran agarrar, ¿sí? Entonces, vamos a poner. Voy a trabajar también una duya, chicos, que quería yo trabajar, que era la... Déjenme decirlo porque esta es el teco. La 848. Miren, que es esta duyita que teníamos ahí. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner aquí nuestro batencito. Y vamos a pasar. Este, chicos, irremediablemente este se tiene que llevar a refrigerar. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque trae panse de chocolate y eso me ayuda a que solidifique. Entonces, lo ideal es dejarlo atiendo y luego se lo llevan porque... Miren, voy a hacer uno, pero para los superpranches en ese caso. Ajá. Tengo otra vez. Por aquí comenta Claudia. Si de proporciones es casi uno por uno, sirve para poner decoraciones en masa elástica. Sí. De hecho, puedes ponerle más cantidad de chocolate para que te quede más firme, ¿eh? O sea, entre más chocolate, como que lo lleves al refri, va a quedar mucho más sólido. Y aquí también pregunta Carmina, ¿qué cantidades de cada uno? Yo puse 500 de crema por 500 de chocolate, pero originalmente esta receta es con un kilo de chocolate. Yo lo quise hacer diferente, chicos, porque obviamente encarece el producto. Entonces, yo hoy también voy a hacer uno que tengo que dejar aquí porque por costillas de tiempo no voy a poder refrigerar tanto. De hecho, este nada más me lo voy a llevar a refrigerar tantito, Sofi. Nada más en lo que este, que ya tengo que hacer que acabo de hacer, me lo voy a llevar a refrigerar tantito en lo que ya estamos nosotros, ¿sí? Porque el chocolate me ayuda a que se haga macizo el betún, ¿sí? Y otro, lo voy a dejar batiendo más tiempo, pues como debería de ser. Pero pues ahorita ya saben, estamos, como les sigo, en tiempo de televisión. Lisbeth Montes pregunta que para qué tipo de temperatura es este betún. Este, este betún lo pueden trabajar, o sea, ya que esté, lo voy a dejar para que sucese el mismo. Ya que esté bien refrigerado el betún y todo, sí lo pueden llevar. O miren, es algo que siempre voy a destacar. En donde yo vivo hace mucho, mucho calor. Entonces, pues los betunes sí puedo utilizar betún de mantequilla, sí puedo utilizar betún también con margarina y todo. Pero, ¿qué es lo que conlleva? Que donde yo transporte, pues obviamente sí esté fresco, no esté el sol, que haya estado en el cajín mil, mil años, horas ahí en el sol. Entonces, ¿por qué? Así sea el betún más resistente o la ganache más resistente, chicos, al momento en que tenga esa temperatura. Les estoy diciendo que nuestros carros, ¿a cuántos grados están? Como 42. 42. 42. Entonces, imagínense. Entonces, imagínense que yo felizmente hice mi pastel, ya lo tengo listo y embetunado, con el betún de manteca, si quieren, es el más resistente del mundo. Y pues yo abro mi carro, calientísimo, 40 grados, pongo mi pastel muy decorado, pues ¿qué creen que va a pasar cuando llegan a la fiesta? O sea, eso va a ser completamente, se va a caer. Así sea el betún más resistente que les recomiendo. Entonces, chicos, es bien importante que me usen en el sentido como un pastelero, que vamos a esto. Si ven en zonas muy calientes como yo, que les digo que ya ahorita que es temprano, no sé, creo que estamos ya a 38 grados, no sé, ya bien calientes. Lo que van a hacer es que van a poner su carro en donde le dé la sombra, o su camioneta, lo que usen. Y van a prender la refrigeración, sí, yo sé que se gasta, pero mínimo unos 20, 10 minutos antes para que sí esté fresco el carro. Porque si no, el carro no nos va a servir como transporte. Y luego, siguiente punto. Ya una vez que esté frío el carro, ahora sí, pones tu pastel, pones tu secadorcito, y yo de preferencia ponía secadores, los humedeciéndoles, ponían en congel para que estuvieran fríos. Y que mínimo el pastel se ingiere en su base algo frío, porque si la cajuela no se logró enfriar al cielo, entonces el secador o el trapo lo vas a humedecer, lo vas a exprimir, lo vas a dejar en el congelador unos 10 minutos. Y ya cuando vas a poner tu pastel, ahora sí pones tu secador, tu trapito húmedo y tu pastel para que sienta algo fresco. Y ya que está así chicos, ahora sí, lo vamos a llevar a donde llegue el transporte. Y por favor, es muy importante que le pidan a la persona, van a dejar el evento, que el pastel o necesite estar refrigerado o necesite tener un lugar ya con refrigeración. Cuando ustedes lleguen a un pastel chicos, y lleguen a un lugar donde no haya nada de refrigeración, y sepan que es un betún que a lo mejor puede tener como este chocolate, que se puede derretir, entonces les recomiendo que, pues si le comenten a alguien de que, oye, yo deje el pastel en buen estado, le tomo una fotografía, se lo mandan al cliente, y le dicen, ya de ahí, ya no es mi responsabilidad. Siempre desde antes avisen al cliente que necesita tener algo que esté refrigerado o el ambiente fresco, ¿saben? Los voy a poner aquí. Y si me preguntan que abatillas resisten más, pues siempre los de a base de manteca, ¿verdad? Los de mucho margarina, son los que más resisten. Y por ahí les tengo para los pasteles de fondant, hay una receta que se pueden ir a hacer en lo que viene siendo de ganache firme, que lo pueden ir a checar a mi canal de YouTube, el de Cuatro Pasteles, donde es ganache para lo que es de fondant. Entonces, para eso sirve muy bien para lugares calientes, como donde yo vivo. Pero puede ser que todo tiene que estar fresco, o sea, es una realidad. Ah, y nunca dejan el pastel en el estado del sol, porque también he contado historias que digo, ay, es que por qué lo dejaste ahí, de qué. Es que ahí estaba la mesa del pastelillo, pues quiere que te cambien la mesa, porque pues te va a derretir, así sea pastel de fondant. Entonces, tengan mucho cuidado. Por aquí pregunta Claudia que si después de refrigerar se pone dura la crema o queda cremosita. Sí, claro, se pone más macita. O sea, como... A ver, hay que tener algo muy claro. Como yo le estoy agregando espuma, que es la crema chantilly, pues siempre va a quedar más suavecito. Pero si ustedes no te da duro, duro como una ganache. O sea, hay que entender la diferencia, porque la ganache es líquido, con la crema líquida entonces se solidifica. Y en este caso no tanto, porque ya le metí aire con lo que es la crema, entonces como que, pues sí me hace el cambio, ¿sí? Entonces aquí voy a seguir vaciando. Obviamente, a pesar de que se va a guardar un poquito la crema, se va a solitar, pero después de ahí, pues ya me la llevo a refrigerar. ¿Sí? Y, este, vamos con el otro, este es un momento de que lo voy a hacer más firme para pintar. Este es un momento de que lo voy a hacer más firme, pero este, si lo necesitan refrigerar, me estoy diciendo no de que en 5 minutos como el tallo, no lo necesitan refrigerar como, pues sí, sus 20 minutos, 30, para que quede más firme, ¿sale? Entonces, lo que pueden hacer también es como, por ejemplo, para relleno, este tanto, por decir que todos los rellenos, que son una base de crema chantilly, yo no los recomiendo mucho, porque sí se tienen a salir. Eso es algo que también siempre les digo mis saludos, ¿sale? Entonces aquí tenemos, voy a poner nuestros cupcakes. Y vamos a poner este, ¿sí? Ahora sí, díganme si tienen dudas, preguntas. Por aquí Magalina pregunta, si le pongo una cubierta de chantilly a un pastel, ¿le puedo poner encima un drip de coco? No, de choco. Si le pones un drip pronto. Si le pongo una cubierta de chantilly a un pastel, ¿le puedo poner encima un drip de choco? Sí, de hecho, justo en la clase pasada acabamos de ver todos los drip, chicos, para que vayan a verlo por ahí, ¿sale? Voy a poner relleno un poquito más. A ver, si no saben. Bueno, aquí nos comenta Irene que su carro llega hasta los 48 grados. Irene, ¿dónde vives? Ahí está. Ahora, si ya lo requieren con mucha urgencia, también, chicos, pueden poner lo que es crema, o sea, más crema, ¿eh? Para que esté más rápido, si lo requieren en urgencia. Entonces voy a tener mi cupcake. Y acuérdense, cuando hace mucho calor, lo que yo recomiendo primero es que le pongan como un centro para darle resistencia. Y ya de aquí, bueno, esta doña, pues, si está un poquito grande, van a poner lo que es su betuncito. Y, bueno, hay un chorro de betún, ¿verdad? No, pues, qué rico. Ya, si no les gusta tanto, este, betún, también, por ejemplo, con este. Como un, nada más, no, este que está más chiquito. Hacemos nada más como un, un centrito. Que quede así, si no les gusta mucho, ¿sí? Y otra decoración, ustedes me dicen que está muy chiquita esta manga para el día. Sí, siempre, siempre pongan, cuando sean duñas grandes, chicos, siempre pongan una manga más grande porque se les va a ir en, en dos puestos. Por aquí, chatita, pregunta que cuál duya estás usando. Es la duya, oiga, se la recomiendo mucho, la duya 8, 7, 8. Puedes mostrarla así. No, perdón, 8, 4, 8, disculpen, porque esta es de Ateco. Déjame te la limpio, para que se vea. 8, 4, 8. Es esta de Ateco. Y la encuentran en proveedora gastronómica, ¿sale? Así que es en videíto televisión. Sí. Sí, así de en videíto. Perfecto. Sí. Por aquí pregunta Claudia, ¿a ese betún no se le puede agregar un sobre de granetina para que quede más firme? No tiene que ser Claudia porque trae chocolate, entonces el chocolate es el que ayuda a que se haga firme. Pero tengo uno que llevar granetina en mi canal de YouTube de decorando pasteles. O sea, tiene que hacer efecto más sólido ese chocolate. Pero si, Claudia, tuviese un lugar muy, muy caliente, si lo puedes hacer, te va a quedar como una mousse de chocolate, te va a quedar rica, pero te va a quedar como gelatinoso el betuncito. Nada más hay que tomarlo en cuenta. Pero sí lo pueden hacer, ¿eh? Sí. Dice Irene, aquí mi hermosa Dani en la bella y calurosa comarca Laguné. Vamos así, ahí se ha hecho un punto. Este lleva menos betuncito, nada más para que vean cómo puede quedar. Y este, ¿qué otro podemos hacer? Así con pura conchita. Con pura conchita. Con pura conchita. Ay, estoy oigan, de verdad, que aquí vive, iba a decir, vive yo. Depende, depende. Ya sé, ¿verdad? Me quedó muy grandote el foto. Está grande la duña. Pero bueno, es para que nada se vea una variante, ¿sí? Por arriba hacia abajo. Ajá. Con un amarillo en el centro. Entonces, chicos, ya tenemos lo que es como este betun. Espero que esas clases las voy a estar haciendo, según yo, un poquito más rápidas. Para que ustedes puedan aprender diferentes cosas. Y puedan aplicar. Ahora voy a ponerle unos sprinkles. Lo padre de este betun, le digo, si hay que refrigerar, si hay que hacer todo eso, sí. ¿Por qué? Porque pues es un betun a base de chocolate, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver, añadi le pusimos esencia de nada. Sí, nos vemos muy, este, ahora. Muy cos. Sí, le pueden poner esencias. No tienes así como algo grande. Poner acá al centro. Unas bolitas. O unas perlitas. Así que sea diferente. Por aquí Claudia pregunta que si este relleno le sirve también para un pastel de red velvet. Ándale, Claudia. Creo que sí va a ser muy bueno. Nada más que, ojo, ahorita que Claudia nos mencionó. No, ojo, nadie más clavó, ahorita que me enseñaron que llevaba la redentina. Si es para relleno, sí pongan la redentina para que sea la más resistente. Ándale a nuestro chiquito. Aquí. Vamos a acercar. ¿Y no tienes otras? Permítese aquí. Ahí quedó. Para la flor. Es el chocolate. No va a estar. Aquí Gabriela Torres dice, donde yo vivo estamos a 40 en la sombra, aquí plancha el diablo. No, pero es lo que iba a decir, ¿verdad? Pues quédense los... ¿Qué? Y todavía no estamos en verano. En verdad. Por aquí Jasmine... Para los que nos preguntan, de verdad, es que aquí hace mucho. Sí, hace mucho. Por aquí Jasmine comenta, la chef más bella, ahora estrella en Netflix. Ah, mira, sí, les iba a decir, gracias Jasmine. Oigan, vayan a ver ahí en Netflix, se van y buscan pasteleros contra el tiempo. Y donde vean ahí, dice, mis pastelitos, el capi y el chocolatero Luis Robledo, le dan ahí para ver. Y ahí pónganle en guardar el historial para que estén al pendiente. Y después, cuando salga el 12 de julio, lo puedo ver. Es un programa en el que va a estar participando. Así que, ah, lo voy a apasionar. Bueno, vayan a verlo, vayan a verlo. A mí me encantó. Fíjense que ni quería tapar mucho la duña para que la vieran, pero ven qué bonita se ve la duña. Siento que se ve linda. Y el betún, les digo que, este, nada más, el punto en contra que yo le hallo, es que sí hay que refrigerarlo, ¿verdad? Este, no sé si ustedes lo ven como punto en contra, pero bueno, yo por cuestiones de tiempo, por ejemplo, como ahorita que estamos acá, pues sí sería algo que yo diría, mmm. Por aquí, Kari dice, algún día nos podrías decir cómo poner la manga con la duña. Sí, claro, claro, y vamos a usar uno de básicos, ¿verdad? Sí. No se me ve ocurrido, pero claro. Son como que bases de la pastelería. Bases de la pastelería, aquí en un lado. Pero aquí, esto es como con moradito, por ejemplo, entonces, a veces, a ver, es que es como flor de estrellitas. Estrellitas. Bueno, lo dejo aquí como así, nada más que una flor de estrellitas. Por aquí, Blanca dice, yo vivo en una ciudad bien caliente, Colombia, y a la crema de mantequilla le pongo granadina, queda súper. Ah, de granadina para nosotros, a ver, vamos a quedar igual, no sé si sea lo que sea capaz, es diferente en Colombia. O sea, para nosotros la narina es un jarape, este, que se utiliza como para dar sabor seresta y todo eso. Entonces, dime por ahí, Kari, si es lo mismo, para saber si estamos en el mismo canal. Y Claudia dice que si los cupcakes son de base de mantequilla o aceite. Son de clave, no, ahí les digo la verdad, es de harina cremoso, y la verdad es que, pues está bueno. Miren, es de vainilla cremoso y está muy rico, se lo encontré en el programa gastronómica, ahora vamos a probar. Sabe a chocolate. ¿Está a chocolate blanco? Fíjense que Chávez comprenda frente a chocolate blanco, yo sí le pondría, de hecho siento que sabe más fuerte a vainilla. O vainilla, olvídenselo, nunca le vayan a poner vainilla porque sabe muy fuerte a vainilla. Yo le pondría mejor algo así como otro saborcito, a ver qué saborcito se les ocurra. ¿Vainilla? ¿Limón? Pueden ponerle jugo de limón, se me hace buena idea. Pueden ponerle, a mí me encanta mucho jugo de limón, siento que se llevaría muy bien. Pueden ponerle esencia de coco. Siento que este combinaría perfecto con el de coco, que me engrandeza, se me hace buena idea porque pues ya chocolate blanco. No sé, yo le pondría como una o dos cucharaditas, y ojo, esto es muy importante. La esencia la van a agregar cuando agreguen la crema, o sea, cuando ustedes pongan a batir la crema, a mí me van a poner lo que es 7.5, o sea, media cucharada de esencia. No se vayan tampoco a una cucharada porque se me hace mucho, ni a una cucharadita porque se me hace poquito. Entonces voy a agregar a media cucharada, 7.5 mililitros, lo ponen junto con la crema líquida a batir, a que esté, y ya en ese punto, ahora sí, que esté batidito, dereten su chocolate, lo enfríen con más tiempo. Ahora, enfríenlo con más tiempo, chicos, porque a mí también, para que se quede más lisito y no se haga nada de humo, tiene que estar más temperado para que no sufra cambios de temperatura tan bruscos. Entonces, espérense que esté más temperado, más temperatura ambiente, no que esté sólido, y luego ya lo integran a lo que es su batido. También, si quieren evitar cualquier grumo y todo, inclusive cuando arriten el chocolate, pueden poner lo que es un medio kilo de chocolate con 100 mililitros de crema y lo baten todo junto. Ya que esté todo batido junto en el microondas de 30 en 30, ya que esté suavecito, ahora sí, baten su crema y ya que esté a temperatura ambiente, ahora sí, para que no solidifique, porque la crema va a ayudar a evitar solidificar, lo agregan poco a poco hasta que se integre y ya está. ¿Sí? Entonces, siento que este betún está perfecto para una receta como cupcakes. No sé si me iría tanto a la parte de este betún, por ejemplo, de pastelería, porque siento que lleva mucho tiempo, o sea, está muy rico en sabor. Por ejemplo, aquí ya empezó a estar más sólido. Siento que está rico en sabor, pero como que muy dulce. ¿Por qué? Porque lleva bastante cantidad de azúcar con el chocolate. Entonces, siento que me iría más para la decoración de cupcakes. Este para pastel no sería mi recomendación número uno. Este, me iría más con otro tipo de betún. Pero este está perfecto, por ejemplo, para alguna fiesta o como me dijeron para alguna, a la gente que le gusta mucho el chocolate blanco, está perfecto para un postre, para un vasito pastel, también queda muy, muy rico. ¿Sí? Y bueno, chicos, no se tengan más dudas. Por aquí Alicia Dávila pregunta, disculpen, ¿la chantillilla hecha o líquida se mezcla con el chocolate derretido? Pueden hacerlo a 400 gramos de chocolate, que yo trabajé de este chocolate que está aquí, ¿sí? Por 100 mililitros de crema. Entonces, lo pone junto al microlapso de 30 en 30 hasta que esté derretido. Y aparte, lo dejo a temperar hasta que esté a temperatura ambiente. Y este, pone a batir aquí lo que son de 400 gramos de crema hasta que el fufu levante. Este, y ya que quede bien levantadita, bien firme, y que ya esté emperado tu chocolate, lo agregas hasta que se integre. ¿Sí? Entonces, chicos, pues aquí quedó la clase de hoy. La verdad es que espero que la hayan disfrutado mucho. Vamos a estar dando los lunes como tips y clases más rápidas para que cuando las venden en YouTube, pues, las disfruten por igual. Y espero les haya gustado otra receta. El uso de la duya, que la duya fue la 848, que la verdad me gustó mucho, de Ateco. Esta la encuentran en proveedora gastronómica y para que la chequen por ahí, ¿sale? No sé si tengan otra duda. Por aquí pregunta Cristina, ¿cuántos días puedo mantener en congelación los cupcakes? Los cupcakes pueden estar congelados, miren, yo siempre recomiendo que, pues, no superen el mes, ¿verdad? Sí, o sea, yo te puedo decir que tres meses por salubridad puedes hacerlo, pero pasa que toma olor a congelador, entonces, ay, que me interese, porque luego no tan bueno. Yo no recomiendo más de un mes, porque sale, sale luego a congelador. Yo siempre digo que sale. Sí. Como que los gases, si empieza a oler, ¿sale? Por acá la tarea. Sí, por acá Sandra Jimena pregunta que si tienes cursos. Este, sí, claro que sí, chicos, de hecho ya están las inscripciones abiertas, este, ya tenemos todo lo que nos encuentran como Secuk, Secuk MX, que viene estando aquí, entonces búsquenos como secuk.mx para que les chequen, en páginas es triple W secuk.mx, este, en todas nuestras redes de Instagram y todo es secuk.mx, así como viene en esta, en esta parte, entonces por ahí nos buscan, por ahí preguntan todos los informados aquí en línea, porque de hecho el pastelero, de hecho el repostero y de muchísimas cosas. Pónganle por ahí que quieren que hagamos en los próximos videos, nos preguntaron que el de chocolate, ¿cómo lo podemos hacer en blanco? Bueno, vendría siendo como esta versión, ya la vimos. ¿Qué edad les digo de chocolate? ¿Qué edad siento que más porosito? Porque la misma crema, no sé si se alcanza a ver ahí, pero la misma crema pues es porosa. Sí, sí. Entonces se ve así como porosito. Sí queda, va a quedar firme cuando se ponga a refrigerar. De hecho, miren, no sé si así ya está, ya está agarrando, bueno, todavía no sé porque pues todavía no se lo identifica, pero ya está agarrando más firmeza. ¿Sí? Hay que llevarlo a refrigerar, pero va a quedar siempre cremoso. No lo quieran ver sólido como una ganache, porque es muy diferente. ¿Sí? Entonces, chicos, no se tengan otro duda por ahí, espero hayan disfrutado de esta clase de flash, de un betún cremoso de chocolate, que está perfecto para decorar sus cupcakes o fiestas o eventos, porque queda como muy fluffy y queda perfecto si quieren hacer para un betún de coco, de crema irlandesa o inclusive hasta como con el limoncito, que también siento que es buena opción. Entonces yo me iría mucho, me tocó mucho para hacerlo de coco y siento que sí para un Baileys, que así se llama también. Luego, fíjate, lo dieron un poco con un Baileys. Por aquí también dice Irene que con esencia de almendra. Este almendra, sí, es que es como muy variable, no es muy neutro. Pero les digo que sí está dulcecito porque este tipo de chocolate es que sí trae alto nivel de azúcar, entonces como que sí se sienten dulces. Entonces hagan la prueba y ustedes me platican, ¿saben? Entonces no tengan otras dudas por ahí, chicos. Recuerden que todos los lunes tenemos video a las 11 de la mañana y todos los lunes tenemos live también a las 11. Por ahí estaré avisando en julio cómo vamos a andar porque tenemos el intensivo SQ con todo lo diferente. Por aquí Reina Luna pregunta que si se puede usar para forrar pastel de fondant. No, para nada, para nada. Váyanse a mi video de ganache firme para pastel de fondant en decorando pasteles, para que lo chequen ahí. Sí, porque nada que ver, chicos, es muy diferente. Ahí sí que autosolidificar, ahí la crema y el chocolate en líquido, los dos, entonces cambia completamente la jugada. Y pues bueno, chicos, de verdad que a todos les mando muchos saludos azucarados, háganlo y después me platican para ver qué tal. Y nos vemos en el siguiente video en vivo o el video del viernes. Vayan a ver si acabamos de hacer que está delicioso las que ustedes no gustan bien, bien rico, porque tienen que ir las escuelas que quedan súper flexibles y bonitas para la venta esta ideal. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos les mando muchos saludos azucarados. Nos vemos el próximo lunes y gracias a todos los que se conectaron y por ahí vayan a ver a Netflix el 12 de julio. ¿Para qué los voy a estar recordando? No, 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 gracias. Bueno, pues ya gracias a todos y no se tengan otra onda. Por aquí pregunta Sofía que si se tiende a bajar si se guarda en el refri. No se se va a bajar porque la crema está, mira, por ejemplo, entre que lo vas batiendo, o sea, como quiera se queda subidito. Si me explico, no se va a bajar, de hecho se empieza a hacer más chicloso. Pero tal cual bajar, no chicos, no se va a bajar. Porque la crema ya está con volumen y el chocolate al momento de agregado pues ayuda a que esté como más sólido, ¿sí? Entonces la crema tiene que estar muy firme, ese es el truco, esto es lo que esté muy firme y la ganache debe estar a temperatura ambiente cuando lo agreguen el chocolate porque si lo agregan pues muy caliente y la crema fría pues obviamente más el contraste a temperatura. De hecho aquí casi, casi ya se me iba a pasar, ¿eh? Porque pues ya empezaba a hacerse durmitos porque pues el chocolate todavía está calientito y yo por desesperada, pero déjame un poquito temperar más, ¿sí? Pues bueno chicos, a todos los mando muchos saludos, gracias a todos que se conectaron por TikTok, aquí con Natalia, y a todos los que se conectaron por Facebook y YouTube queremos estar aquí presentes con Argelis. Bueno chicos, nos gustó súper bien y espero hayan disfrutado la receta, ustedes tienen una receta más de betún porque esta no la utilizaría tanto como para relleno, sino más bien para algún postrecito en vaso o tipo cóctics, ¿sí? Nos vemos chicos, estén súper súper bien.